El valor de unos cuantos Y en ese error entregamos la grandeza del pasado Y en ese error nos quedamos 300 años esclavos Se nos quedó el malepicio de brindar al extranjero Nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero Y hoy le seguimos cambiando Oro por puertas de vidrio Y damos nuestra riqueza Con sus espejos Un verso más o menos dice que tragan santos y cagan diablos Y esta canción, de que yo la grabé, que por ahí van a tener el disco He hecho, ahora estaba haciendo una cuenta, yo creo que como unos 50, 60 versos después ¿Por qué abro el periódico y hay un nuevo verso? Cada pervencia Los mochos son personajes que bueno Los que quieran ser creyentes, que bueno, pero sean creyentes Cristo vino a predicar por los pobres Nada más ahí lo dejo La canción se llama Los mochos Y vamos a ver cuántos versos aguantamos ¡Gracias! ¡Gracias! Los mochos de que poder se nos han alefresado Y a la santa Inquisición en su rezo están llamando Ellos quisieran traer de nuevo a Maximiliano Que nos eduque bien, va a tener un buen chancal Quiero que reviva Juárez, aquí lo necesitamos Que Santa Ana muera bien, que se acaben sus tratados Los mochos en el poder, que se nos haga de prestar En la santa Inquisición en su rezo están llamando En la iglesia de los hombres, la vida de las mujeres Se legisla y se decide, lo que solo ella se tiene Y resulta para colpo, tras la violencia sexual Se pretende castigar a la víctima del mal Los mochos en el poder, que se nos han alefresado Y a la santa Inquisición en su rezo están llamando Las preferencias sexuales los tienen muy preocupados Los reyes vayan a pegar El amor en los baldeares, la paja en el ojo ajeno Juzgan con resentimiento y pretenden condenar Lo que ya tienen adentro Los mochos en el poder, que se nos han alefresado En la santa Inquisición en su rezo están llamando Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia Yo pienso que esa señora los jacales no me cita Yo pienso que esa señora los jacales no me cita Mi abuelo lo enterraron en novia de barro negro Mi abuelo lo enterraron en novia de barro negro A mi padre no me dan temas, no al derecho del pueblo A mi padre no me dan temas, no al derecho del pueblo En el campo vuelve a oírse al campesino gritar El campo vuelve a oírse al campesino gritar La tierra debe de ser de quien la esté trabajando La tierra debe de ser de quien la esté trabajando La tierra debe de ser de quien la esté trabajando La tierra debe de ser de quien la esté trabajando A que mentiras cuando sueñas mexicano Con sueños de odio no conviene que soñar Sueñas sin nada y ya no debes nada La tierra debe de ser de quien la esté trabajando La tierra debe de ser de quien la esté trabajando La tierra debe de ser de quien la esté trabajando La tierra debe de ser de quien la esté trabajando Y a la igualdad no hay nada Solamente habrá intereses y será lo mismo que esté en el poder cualquiera Todos son iguales de pronto La ideología es lo único que puede salvar a la política Y yo quiero dedicar esta canción a Ernesto Che Guevara En esta canción que ojalá cantemos todos Y que se llama Hasta Cierre La tierra debe de ser de quien la esté trabajando La tierra debe de ser de quien la esté trabajando Aprendimos a querer bien Es que la historia calcula La historia de tu bravura Puso seco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañante transparencia De tu querida presencia Oh andante Che Guevara La tierra debe de ser de quien la esté trabajando